Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Andamos aquí dando una vuelta por el centro. Estamos viendo que hay movimiento en el banco. En algunos lugares están como a media cortina, pero mucha gente no trae su cubrebocas. Mucha gente, miren, aquí tenemos a un niño aquí contado, ¿verdad? Ahí lo vemos. Mucha gente no está tomando sus precauciones. Mucha gente sale a la calle, algunos están platicando. Están, miren, aquí están platicando de su vida de la infancia. Y muchas gentes, pues, con pánico, otras con temor. Otros, pues, tienen que hacer sus labores principales. Diario, en los bancos hay fila. Hay fila en los bancos diario. Estamos aquí viendo que en las paradas de camión, pues sí, hay varias personas, ¿verdad? Este, esperando su camión y esperando, pues, hacer sus actividades, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer una toma para el banco, aquí a mis espaldas. Allá está el banco Bancomer. Y allá vemos que hay, pues, siempre hay una cantidad de personas que están haciendo fila para hacer sus actividades económicas. ¿Verdad? Este, pues, no nos resta más que tomar las medidas, las medidas precautorias. Entonces, lavarse las manos, este, estar atento a lo que digan las autoridades y escuchar las noticias. Este, y echarle muchas ganas, ¿verdad? Este, yo creo que esperemos que esta fase salga pronto y que pronto salgamos adelante de esta situación, ¿verdad? Pero, sí seguimos viendo que en el banco se amontona la gente, se amontonan las personas. Están ahí, este, muchas personas, este, haciendo fila, ¿verdad? Yo tenía que hacer, bueno, tengo que hacer un depósito, pero pues no lo voy a hacer porque hay como, no sé, unas 50 gentes haciendo fila. Y voy a esperar mejor después a hacer el depósito, ¿verdad? También lo pueden hacer, amigos, a través de transferencias. Bajen aplicaciones. Hay aplicaciones en las cuales pueden hacer transferencias bancarias. Y pueden hacer, este, muchos movimientos económicos. De hecho, pueden domiciliar a sus, los que tengan tarjetas de débito y crédito, pueden domiciliar su recibo de la luz, del agua. O sea, ya ahorita hay muchas aplicaciones para que no necesariamente vayas al banco. Puedes hacer tus pagos en línea. Ya hay, hay formas de hacer pagos en línea, ¿verdad? Y eso te va a ayudar mucho. Pero, desafortunadamente, hay muchas personas que no tienen, este, el hábito. ¿Te podemos hacer una pregunta, amiga, para YouTube? ¿Qué opinas de la pandemia del coronavirus? ¿En tu trabajo te ha afectado? Pues, sí, porque, bueno, de mis dos trabajos, sí, me ha afectado un poco. Ya que las ventas están un poco bajas. Y en el trabajo de la mañana, pues, también ha afectado un poco. Ya que me dedico a visitar a los médicos. ¿Eres representante médico? Sí. Ah, ok. Y, este, pues, sí, este, como que están, este, ¿cómo te acordarías? ¿Limitando? Limitando las visitas. Eso sí, pues, eso sí me, me genera, pues, bajas en mi trabajo. Ah, eso sí. Este, y les han dicho en tu empresa cuándo, más o menos, puede levantarse esto de la pandemia. No, no nos han comentado nada. Digo, porque como son laboratorios médicos, ¿verdad? Sí, no nos han comentado nada. Ok, muchas gracias, que tengas buen día. Hasta luego. Y que me da, te felicito porque estás tomando medidas, ¿verdad? Sí. Que tengas buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, es una persona que es asistente médico y dice que, pues, sí le está afectando un poco para su, para su empleo. Claro que, miren, ayer estaba haciendo una reflexión de que la persona que diga, perdón, que no les afecta, a todos nos está afectando simplemente dos puntos de la economía. El primero es el que el dólar aumente de precio ya nos afectó. Y el segundo, que el barril de petróleo esté a 10 dólares también nos está afectando porque macroeconómicamente hay menos ingresos para la federación, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver al final de esta pandemia cómo arranca la economía. Se arranca con muchas ganas y quiero hacer énfasis en algunas cosas que está haciendo el gobierno, los gobiernos estatales, ¿verdad? Este, están haciendo algunas condonaciones o están posponiendo los pagos de impuestos. Ayer lo informó el gobernador del estado y eso es bueno para la economía porque no van a tener este, no van a tener que pagar ya, sino les está dando plazo hasta el mes de junio, ¿verdad? Esperemos un like para el gobierno del estado y para el gobierno federal que están posponiendo este tipo de pagos, ¿verdad? Que tengan buen día. Mi nombre es Juan Carlos Ocampo, que Dios los bendiga. Muchas gracias, éxitos y tomen sus precauciones.